En efecto compañeros, en el estudio de HCH Televisión Digital, una persona ha sido detenida por parte de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Jorge Humberto Romero, ha sido detenido por parte de las autoridades según allanamiento que ejecuta la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en la región del departamento de Olancho. Este allanamiento se está efectuando en estos precisos momentos en la aldea La Herradura, jurisdicción del municipio de Santa María del Real, donde los agentes policiales han encontrado al menos unas tres libras de supuesta marihuana y también aparentemente dinero en efectivo producto de la supuesta venta de estupefacientes acá en este sector, en la aldea La Herradura del municipio de Santa María del Real. Donde la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico en la región del departamento de Olancho están haciendo operativos agresivos para controlar este tipo de situaciones que se dan en el departamento de Olancho. Varias libras de supuesta marihuana y producto de la venta también han decomisado dinero en efectivo. En una maleta se encuentra este tipo de alucinógenos y en una casa bastante humilde se encuentra este allanamiento donde habita una familia. Una persona ha sido detenida por parte de las autoridades. Hasta el momento está en desarrollo este allanamiento, por lo tanto estaremos brindando mayores detalles en el transcurso del día. Compañeros, voy a retornar con ustedes junto a Dania Sorto al estudio de HCH.